Más que vencido de ser Cristo, más que vencido de ser Cristo, mucho más. Dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado. Continúa diciendo, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Muchísimas veces esto es un simple balbuceo como tal vez el de los loros cuando repiten cuestiones que no saben lo que significan. Pero vos no estás en ignorancia si en verdad te acercaste a Jesús por la fe en lo que Él hizo en la cruz. Repito, en lo que Él hizo en la cruz. Pablo dijo, con Él estoy también en la cruz. Ya no vivo yo, el que vive es Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Y esto te da valor, esto te da identidad, esto te da propósito, esto te da razón para vivir. Se entregó por mí. Jesús murió por vos. Ese es un evento que uno lo tiene que tomar por la fe de manera personal. Si en verdad lo crees, estás diciendo cuando estas porciones de la Biblia las vas a aplicar para tu vida. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, ¿qué es lo que quiere decir? El cristianismo no es vivir para uno mismo. Cuando dice, Cristo es el que vive en mí, el cristianismo es vivir para agradar a Dios. Y agradar a Dios es automáticamente someter la carne. Pablo está diciendo, todo lo que en la carne yo pude haber sido catalogado, observado, calificado como hombre exitoso, lo tengo como basura en comparación de poder sufrir por Jesús. Cuando dice, ya no vivo yo, está diciendo que el cristianismo, estar en la cruz con Jesús, estar, repito, con Jesús, no solamente en sus victorias, también en sus padecimientos, significa no vivir para uno mismo. Atiendan cuando la carta a los filipenses dice en un momento dado que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y está diciendo que toda rodilla va a confesar su nombre y toda rodilla se doblará delante de su nombre. ¿Cómo comienza? No estimando el ser igual a Dios, capítulo 2 de la carta a los filipenses, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse se despojó a sí mismo. Renunciamiento. Tomando condición de hombre y no como un hombre que los reyes de Oriente se fueron a buscarle en el palacio de Herodes, no. Nació en un establo. Él se hizo pobre para enriquecernos espiritualmente y poder comprender lo que aquí está en favor de nuestra vida espiritual, aunque humanamente cueste. Se hizo siervo. Un servidor, podemos decir de esta manera en su condición humana, un esclavo de la verdad. Para esto nací, para dar testimonio de la verdad y le dijo a Poncio de Pilato. Haciendose obediente, estoy parafraseando filipenses capítulo 2, obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Y ahí dice, para que en su nombre, ta, 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 y aquí nosotros estemos cantando que él es nuestra mayor canción, él es nuestro grito de victoria. ¿Cómo se tiene que manifestar ese grito de victoria? ¿Cómo tiene que sucederse eso en tu vida? ¿Cómo vos estás en la cruz con él? Porque la victoria del cristianismo no es la victoria del mundo. La paz que da el cristianismo no es la paz como da el mundo. Mirá, hermano o mi hermana, vos podés ser mucho más victorioso delante del Señor no teniendo mucho dinero. El mundo dice, guau, este es exitoso y todo gira en torno al dinero. Guau, este es hermoso y todo gira en torno a la vanidad. Podés tener un aspecto tal vez no tan churro así como yo, ¿verdad? No sé, o no tener dinero, pero podés ser una persona absolutamente próspera en tu vida espiritual. Y que hace, no sé qué es poco, qué es mucho, pero de lo que pasa por tu bolsillo, hace herramienta de bien. Por eso la Biblia dice, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ir a estafarle a alguien, a engañarle a alguien, a traer un dinero mal habido para poder invitarle a alguien a la iglesia. No, 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 no quiere decir eso. Cuando habla de riquezas injustas, está hablando de las cosas materiales que no van a traspasar el umbral. Lo que va a traspasar el umbral, lo que va a pasar por el fuego y va a permanecer para la alabanza. Créeme que Dios también va a ser así. La Biblia lo dice, Él va a premiar, va a galardonar. Lo que va a pasar para la alabanza va a ser lo que está escondido en tu corazón. Lo que viviste por Él. Y créeme que cuando todo está bien, cuando la mesa es abundante, cuando estamos bien vestidos, bien perfumaditos, nos quieren, nos abrazan, es fácil. Pablo perdió condición económica, perdió estatus social, perdió libertad, perdió su carrera. Tal vez Él podía haber sido un sacerdote o, ¿por qué no?, un sumo sacerdote, según todo lo que Él se estaba desarrollando como fariseo. Lo perdió todo. Pero Él dijo, es basura en comparación de lo que entendí. ¿Qué es lo que entendió? Con Cristo estoy también crucificado. ¿Qué es lo que es este mensaje, gente? Si vos entendés este mensaje, si vos entendés este mensaje, no va a haber niños abandonados, por lo menos de tu parte. No va a haber divorcios, por lo menos de tu parte. No va a haber robos, por lo menos de tu parte. Y así podemos hablar de todos estos flagelos que son, esas sí son pandemias. Son flagelos porque el pecado es universal que le agarra al paraguayito que está acá y al chinito que está al otro lado del planeta. Todos por igual. Aunque hayan penas de muerte, la gente sigue infringiendo, sacando como cuando termina el capítulo 8 del libro de Proverbios. Dice literalmente, los que pecan se defraudan. Los que aborrecen, mi consejo, aman la muerte. El último versículo del capítulo 8 del libro de Proverbios. ¿Cómo es amar la muerte? ¿Y cómo es estar crucificado? Decí conmigo, la clave es el concepto que tengo sobre el pecado. Ahí vas a saber si estás juntamente con Cristo crucificado. Porque Pablo no habló de nada corrupto. Dijo, dejé las borracheras, dejé las mujeres, dejé el dinero mal habido. No, irreprensible ante la ley, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, ciudadano romano. Su maestro era Gamaliel y podemos hablar de Gamaliel y me voy a ir mucho por la rama. Él dijo, eso si me separa de Dios es el peor pecado. Dios, hermano. Dios no le dice a Satanás lo vas a identificar por su inmoralidad. Claro que sí, pero si en la falsa moralidad alegás en tu corazón de esta manera. ¿Vos te vas a fijar? Habrás escuchado, estoy seguro, por lo menos si a alguien le quisiste hablar de Jesús. Yo con nadie le maté. Yo con nadie le robé. ¿Verdad? Así lo dice la gente. No sé, parece que matar y robar es lo único, ¿verdad? Y no saben que el que aborrece en su corazón es homicida, el que codicia es un ladrón. Es cuestión que esté en el escenario y lo va a hacer. Lo va a hacer. Cuando Dios viene en nuestras vidas, el enemigo es desnudado. El pecado es la incredulidad. Rechazar lo que está escrito. Y cómo comienza el rechazo. Le da un tinte de injusticia. Y te querés poner en un lugar que no te corresponde. En el lugar donde se quiso posicionar Lucifer y cayó. El trono es del único. Del eterno. No vas a morir. Todo lo contrario. Dios sabe bien que van a ser abiertos tus ojos. Y va hurgando en el corazón del ser humano. Las tentaciones para qué. Para que sean desnudadas tus coscuficencias. Al principio, todo, todo. Fíjense, todo, todo así. Este es el árbol de durano. No sé, una vez tenía hambre así, pedí un durano así en la calle. Ni la vez de tanta hambre que tenía. Comía era una delicia, hermano. Era una delicia. Explotaba el sabor de esa fruta en mi boca. Y no había auto, no había asmón, no había toda esta contaminación. El árbol de durano, de la naranja, las manzanas, las frutas, todo, todo, todo es tuyo. Todo árbol del huerto es tuyo. Ahí es el éufrate, ahí hay oro. Todo es tuyo. Ese no vas a tocar. No vas a comer de ese. ¿Y qué le dice la serpiente? Con que ningún árbol luego lo podés comer. ¿Y qué le responde Eva? No, no, no. De los árboles del huerto podemos comer. Solamente de aquel árbol del conocimiento, del bien y del mal, de ese, no podemos comer. Y Adán le dijo, porque Dios le dijo a Adán, no comas. Está implícito ahí, ¿verdad? Adán le dijo a Eva, por las dudas, no vaya que ni a tocar, le dijo. Porque cuando Dios le dice a Adán, le dicen, no comerás. Pero Eva le dice, no vamos a comer ni tocar, le dice Eva, ¿verdad? Bueno, pues es otra historia. No vayan a hacer dogma de eso, ¿verdad? Y, ¿qué le dice? Porque el día que toquemos, que comamos de él, moriremos. No moriréis. Y así la gente vive siendo juez. Y dicen cosas tan aberrantes como, que Dios más misericordioso que a su hijo le mató en la cruz. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué ese corazón está ahí? Porque está juzgando la injusticia en base a lo injusto del corazón del ser humano por la corrupción, la violencia y toda forma de maldad que se desarrolla en todas las sociedades diciendo, Dios es el culpable. Pero Dios, ¿qué es lo que hace? Envía a su unigénito, al amado, a morir en la cruz para que eso termine en tu corazón. Les doy una mala noticia. Y después una buena, les prometo. El mundo no va a mejorar. Es mala onda. Yo, de verdad, si tengo mi conflicto, no les niego. Quiero también que venga un bukele, ¿verdad? Alguien se ríe, que haga así todo, que le meta todo preso a todo el mundo. Estoy hablando humanamente. No nos desviemos, ¿verdad? No estoy hablando de ideología. Estoy haciendo lo que el común denominador es la gente. Por eso la gente le va a adorar al iniquo. Porque están buscando en un hombre. No en el Hijo de Dios. Y va a prometer paz y seguridad. Lo que más va a hacer falta. Envió a su Hijo a morir en la cruz. Para que seamos libres no solamente del pecado, sino de una falsa moralidad. De una falsa justicia. Vamos a saber qué es estar juntamente con Jesús crucificado. Mirando lo que el Señor, estando crucificado, dijo en el madero. Hay siete expresiones. Vamos a comenzar con la primera que está en el Evangelio según San Mateo. Te invito a que abras tu Biblia en Mateo, capítulo 27. Te había dicho, la primera forma que vas a mirar si en verdad estás crucificado con Jesús es tu concepto del pecado. Todo aquello que te hace dudar de Dios. El pecado, la raíz de toda forma de prácticas de pecado. El pecado, su raíz, es la incredulidad. No confiar en la palabra de Dios. Entonces Jesús, estando en el madero, dijo ahí en 27.46 del Evangelio según San Mateo, cerca de la hora novena, es muy significativo que diga esto, era a las tres de la tarde, era una de las oraciones, la principal de las oraciones que se hacían en el templo. Era el momento. Era la oración. Era tu libertad. Dios te estaba dando la oportunidad de que conozcas a Cristo y que renuncies a la basura. Él decía, Eli, Eli, Lamaxabactani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has? Desamparado. Es muy fuerte. Es profundamente revelador. ¿Saben? Algunos teólogos ponen que aquí en verdad lo que está escrito es, ¿a qué me has desamparado? Que esa sería la traducción correcta, no porque no es una pregunta, sino es una invitación a entender de que Jesús estaba sufriendo tu infierno. Era una aflicción, era literalmente una angustia, un dolor de experiencia infernal en un cuerpo humano. Literalmente en un cuerpo que nunca conoció pecado, pero que estaba sintiendo en ese momento tu pecado. Dios le estaba dando la espalda. Es como lo que dice ahí en la carta a los romanos, en el capítulo 1, en el versículo 26, donde dice que Dios les abandona a sus pensiones en un contexto donde las personas, entendiendo que los que practican ese estilo de vida rebelde a Dios merecen un juicio de muerte, no solamente lo hacen, se complacen. Dice, esta gente es abandonada, dice en la carta a los romanos. Dios le da la espalda para que se manifieste su corazón, su conducta intelectual infernal. ¿Hacia dónde están caminando? Dios, hecho hombre, sintió eso. Tentado en todo, dice la carta a los hebreos, más sin pecado. Él estaba sintiendo nuestra mentira. Él estaba sintiendo nuestras fornicaciones. Es muy profundo, hermanos. Nuestra idolatría, nuestra envidia, toda forma de maldad. Él la estaba sintiendo. Dios nos estaba concediendo el pago por nuestros pecados. Es un antes y un después en la historia de la humanidad. Se consumó en la cruz del Calvario. Cristo sufrió físicamente la separación del Padre para que nosotros, los que creemos en Él, podamos recibir la aceptación en el amado. Fíjense, el amado es abandonado. Lo dice Efesios capítulo 1, versículo 6, que les leo y dice, para alabanza de la gloria de ese regalo inmerecido, con la cual Dios nos hizo aceptos en el amado. ¿De qué manera? ¿Por qué me has desamparado? ¿A qué me has abandonado? Literalmente, la traducción habla aquí que el Padre lo abandona, dejándolo, la traducción es dejándolo en el encierro. Por eso dice, llevando cautiva la cautividad en su cuerpo sin pecado, Él descendió al lugar que vos y yo merecíamos eternamente ser descendidos. Le ruego al Espíritu Santo que te esté hablando para entender el valor que Dios nos ha dado en el amado. Esto va mucho más allá de una religión. Está siendo impactado, está siendo llevado tu intelecto, tu ser, tu alma, en convicción a lo que Dios dice que hizo por vos. También entendemos que estamos en la cruz con Jesús por el poder, decir tampoco conmigo, hay poder en el perdón. Es un poder que el mundo no conoce y no le pidas que lo conozca, porque el mundo no tiene esa capacidad. Van a ver tantos pasajes como esto, en la ira del ser humano no obra la justicia de Dios. Van a ver pasajes como esto, cuando Jesús hace una parábola. No debieras tú haberte comportado como yo te traté en relación a un siervo que vino y le pidió misericordia a su Señor y ese su Señor le dice te perdono. Pero él le va a su consiervo, a uno su igual que también tenía una deuda, una deuda pero absolutamente menor en relación al tamaño de deuda que acababa de ser perdonado. Y él le agarra el cuello a ese págame lo que me debes y le pone en la cárcel, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tamaño perdón, tamaño perdón. No debías tú también comportarte así, le dijo su Señor. ¿Por qué? Porque llegó la conducta de él, decir conmigo juicio, delante de su Señor. Y aquel perdón que él había recibido, él lo rechazó. No es que no estaba a su disposición, él lo rechazó. Por eso dice la palabra de Dios, perdonen a los que os ofende porque de la manera que vosotros perdonáis, también os perdonará vuestro Padre. ¿Qué está diciendo? ¿En verdad te abrazaste de la cruz de Jesús? Viví conforme a ese poder que has abrazado. En muchos contextos la gente recibe ofensa. Muchos contextos. El contexto que más me toca abordar por mi condición de pastor en el área de consejería matrimonial es en el contexto matrimonial. Y de hecho hay una razón también almática que no podemos dejar de observar, porque esa única persona que ve tu denudez, esa persona con la cual vos te entregaste, prometiste el resto de tu vida vivir con él, con ella, entonces vos no esperás que te golpee, ya sea con palabras, con indiferencia, de tantas formas. No hace falta que haya un golpe literal físicamente, pero el corazón es golpeado. Y en ese contexto las personas toman ofensa. ¿Por qué? Porque no están abrazados de la cruz. No es que no existe la ofensa. Lo que falta es el poder del perdón otorgado en la cruz. Eso es lo que falta. Jesús dijo ahí, y ahora comenzamos a caminar por el Evangelio de Lucas. Van a ser tres pasajes. El primero ahí en Lucas 23, 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando una persona está en ofensa, cuando una persona está en palabras que maldicen, cuando una persona está diciendo aquello que no te edifica, que no te hace bien, esa persona está sacando la pus de su corazón. Dos cosas. Si es que hay cuestiones en las cuales vos también sos responsable en esa pus que está saliendo, pedí perdón. Pero si estás teniendo una vida consecuente con el Señor y no has justificado todo lo que te está diciendo, ¿por qué tenés que tomar la ofensa? Padre, perdónalos. Las burlas que decían del Señor no movían su condición de salvador. A muchos salvó, que se salve y vamos a creer. Este cristiano, así se ve en la familia. Mira un poco cómo habla la cristiana y por ahí todo el día en su Biblia. Y ya tomámoslo, la ofensa. Y ya usamos la Biblia para un retruco, para una ofensa, para un ping-pong de desacreditación, de tu juicio, con la situación, no del juicio de Dios, que es poder. Por eso la gente fracasa. Porque no están usando el poder que está en la cruz. Esteban lo entendió. En el libro de Hechos, capítulo 7, Esteban dice una expresión tan gloriosa. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No termina ahí el versículo, capítulo 7, versículo 60 del libro de los Hechos. Y dice, habiendo dicho esto, murió. Esteban no murió crucificado. Pero Esteban, juntamente con Cristo, estaba crucificado. En el contexto cuando Esteban es apedregado, es apedregado por supuesta blasfemia. Al punto que, para no contaminarse, por tirar las piedras a aquellos que lo estaban lanzando sobre el cuerpo de Esteban, había un joven llamado Saulo, que atajaba de la ropa de los que estaban ejecutando el juicio de Dios. Esteban, minutos antes, su rostro resplandecía y comenzaba a narrar la Biblia hasta llevarla a las personas al conocimiento del amor, del perdón consumado en la cruz, en la persona de Jesús. Tanto fue el choque, que gritaban tapándose los oídos, no podían resistir. Un varón sabio, lleno del Espíritu Santo, con testimonio en la comunidad, uno de los primeros diáconos apartados para el servicio en medio de la iglesia primitiva. Esteban estaba siendo apedregado. Tal vez una vida, vos podés decir humanamente, qué buen esposo pudo haber sido Esteban. Qué tipo de confianza pudo haber sido Esteban. Qué gran ministro de la palabra, si vale la expresión. Qué hombre consagrado a Dios. Cómo hubiese pegado que Esteban deje hijos. Pero el poder de la cruz en su perdón te hace parir, hijos, aunque no lleven tu apellido. Porque aquel Saulo de Tarso que tenía las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban, cuando Esteban dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, ese Saulo de Tarso después fue Pablo, que escribió Gálatas 2.20. Porque hubo uno que se movió en el perdón, manifestado por medio de Jesús en la cruz. Pero nosotros queremos la vida, la victoria de Jesús, aplico comillas, de una vida superficial, de gente que verdaderamente no quiere una vida profundamente espiritual, que duele en la carne. Pero que es lo mejor que te puede llegar a pasar, el poder comprenderlo y vivirlo, porque el Señor te espera con un galardón. También podemos entender que el poder, que estamos juntamente con Jesús crucificado, cuando ayudamos en la salvación de otros. Siempre ahí en Lucas capítulo 23, ahora nos vamos al versículo 43, dice, de cierto, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo. Aleluya. Vas a entrar con tu perdón. Te vas a presentar delante de ese tribunal, en ese lugar que ojo no vio, oído no oyó, que no ha subido corazón de hombre, inimaginable, en gloria, en hermosura, en plenitud, inimaginable, nada que te pueda imaginar, es incomparable. Vas a entrar en ese lugar, de la mano de tu perdón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos los que están crucificados con Jesús, créeme, varón, mujer de Dios, son colaboradores en la salvación de otros. No hay otro estilo de vida. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo elegí a vosotros, 15 y 16 del Evangelio de Juan, y os he puesto para que vayáis, para que continúen, para que avancen. ¿De qué manera? Llevando fruto, una vida de fruto, ¿qué? De dominio propio, donde la justicia de Dios, el perdón de Dios se manifiesta a través de ustedes, porque dice, y ese fruto permanezca. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, lo dice de esta manera. Primera carta a los Corintios, vayan por favor, es un pasaje muy hermoso, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura, no tiene sentido. ¿Viste cuando viene un loco, y así como solemos ver en la película, un dibujo animado, y se hace un sombrero así de papel, dice, yo soy Napoleón, y voy a decir, una locura. Así es para lo que se están perdiendo, este mensaje. No es fácil darle la otra mejilla, no es fácil, no es fácil. No es fácil cantar canciones cuando están soltando perros o leones en un circo donde hay una tribuna así de gente que está excitada con la sangre, sangre injustamente derramada de familias enteras, pasó en este planeta. En Roma. La gente se va y saca fotos así en esos lugares donde aquellas cosas acontecían. En los tiempos de Herodes, literalmente, te va a chocar, pero literalmente, había estacas, porque habían culpado a los cristianos de haber incendiado Roma, y había cuerpos, y los cuerpos de las personas eran bañados con combustible, de verdad, con aceite, con algún combustible, y eran antorchas de personas, antorchas humanas, cristianos, con los cuales se alumbraban las calles. En este planeta, con personas que tenían dos piernas, brazos, se iban al baño, parían hijos, sus hijos le decían papá, mamá, tomaban decisiones en los gobiernos. En ese contexto, Pablo dijo a la gente que vivía ahí, a los hijos de Dios, si debes impuesto, paga tu impuesto. Al que hay que darle honra, dale honra. No tengas miedo de las autoridades, hacé lo correcto. Que temas lo que están haciendo, lo incorrecto, de los delincuentes. Para algo, Dios pone la espada en las manos de la autoridad. La autoridad está establecida por Dios. Dejad de hinchar. Nosotros acá, a nuestro policía, le escupimos, le pegamos, sabemos que hay corrupción, sabemos, hermano, estoy hablando nuestro corazón. Le faltamos el respeto de una manera asquerosa. Lo primero que hacemos, lo ya le queremos coimear. ¿Por qué? Porque vivimos en infracciones. Vivimos en infracciones, no respetamos las condiciones del tránsito que son para un orden. La palabra de Dios es un orden. ¿En el corazón de quién? De los hijos de Dios. Si la Biblia dice que vas a estar en el paraíso, ¿cómo puedes tener una vida como si fuese alguien que va directo camino al infierno? No, son engaños. Queremos la victoria de Jesús. Pero la victoria de Jesús implica también que abrace su muerte. Si en verdad creíste, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan decir, esto es a mí, decir un poco antes que te doy más, esto se refiere a mí, decir, a nosotros la cruz es poder de Dios. Por eso está Cristo, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? La gente que se cree erudita, ¿verdad? Y que de hecho debe tener, pero cualquier sabiduría del hombre es insignificante en relación a lo revelado del amor de Dios a través de la cruz de Cristo. Continúo leyendo el contexto ahí en el versículo 21. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo o del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, la sabiduría de Dios es básicamente llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. El mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este glorificado, dice, hay una parte de la glorificación de Cristo y es hermosa esa doctrina. Yo estoy convencido que en el momento donde los discípulos se dijeron verdaderamente por algo y me voy un poquitito más me extiendo hacia la rama, yo creo que todavía no había eventos de vehículos que vuelen como aviones o helicópteros, no había forma de hacer ese efecto especial cuando Jesús asciende, papá. Pero no predican eso, predican a Cristo crucificado, ese es el mensaje, ese es el poder que estás invitado a vivir. Me duele en mi humanidad hacer este mensaje hermano, porque me siento indigno, profundamente indigno de darlo, pero no viniste a encontrarte conmigo, nos reunimos en la casa del Señor, ahí Dios envía salvación, vida eterna, el mensaje de su palabra para sus escogidos, entendemos que estamos con Jesús, con Jesús digo bien crucificado como dice Gálatas 2.20 el último pasaje en el Evangelio de Lucas cuando nuestras vidas están genuinamente consagradas a Él, una entrega verdadera, como lo dijo Jesús, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién te encomendas? Hermanos, cuando voy a decir esto que tenés que consagrarte al Señor, no estoy diciendo que no vas a más confiar en la gente, que no vas a confiar en tu cónyuge, en tus amigos, en los compañeros de trabajo, por supuesto, atendés cómo escogés tu cónyuge, atendés cómo abrazás a tus amigos, tu familia, no podés, ya naciste ahí, ¿verdad? Atendés cómo escogés tu socio de negocio porque cada pez muerde el anzuelo según su propia concupiscencia, atendés. Eso es así. Tenemos que ser gente que inspiramos confianza y juntarnos con gente que nos inspira confianza. Está bien. Pero tu confianza, tu plenitud como persona, tu razón de ser tu motivación para hacer lo correcto es Dios aunque te duela. Padre, si puedes, si quieres, si hay posibilidad, aparta de mí esta copa, más no se haga mi voluntad. Nosotros oramos, dame Señor, dame, 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 bueno, ayuno, 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 huelga de hambre, estoy por morilla, me hayan antes de tiempo, dame, es como una guerra hacemos, parece que le queremos ganar una pulseada al Señor. Estar en la cruz es haber entendido la voluntad de Dios, ¿cómo la entendemos? Facilongo. Si la Biblia dice que es blanco, es blanco, si dice que es negro, es negro. Es negro. Hasta un niño puede entender. Llamarle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Confiar en Dios es hacer lo que conviene que hagas. Por favor, atende. Aunque no te lo pidan, aunque no lo merezcan, aunque no lo sientas. eso es estar en la cruz. Es fácil el discurso. Esto es entre vos y Dios. Es entre vos y Dios. Yo soy su su siervo en esta hora. Prosigo también en este llamado. En dos ocasiones pueden ver cuando dice Dios mío, Dios mío, a gran voz, una aflicción tremenda. Y también dice con gran voz dijo Jesús ahí en Lucas 23, 46, Padre. Aunque sintió el justo juicio de Dios Él nunca dejó de ser hijo. Aunque sientas que el mundo se puede caer a tu alrededor por la injusticia del ser humano, no hay nada ni lo que pasó ni lo que va a pasar. Ni lo alto ni lo bajo. No hay principados, no hay potestades, ni la muerte, ni la vida. No hay cosa creada que te pueda separar del amor de Dios. Lo tenés que creer para poder cumplir Gálatas 2.20. Y voy a terminar con tres pasajes del Evangelio de Juan. Donde el primero está todo en el capítulo 19 porque estamos viendo que está crucificado con Jesús. Obviamente tenemos que verlo a través de Jesús y lo tomamos a través de expresiones, expresiones que Jesús nos dejó estando él clavado en el madero. La primera es en Juan 19 capítulo 26 al 27. Mujer, he ahí tu hijo y le dice después a Juan el discípulo amado. Hay tanto vínculo ahí. Le dice he ahí tu madre y desde aquella hora aquel discípulo la recibió en su casa. Fíjense, por esto muchos concluyen que José ya estaba muerto. Los hermanos de Jesús aún no creían en él. O sea, Santiago, que era Jacobo el que escribe la carta de Santiago, hermano, hijo de José y de María, aún no estaban creyendo en él. Y Jesús le daba más énfasis, atendé por favor, le daba más énfasis a su vínculo familiar espiritual. Por eso cuando vinieron Jesús y perdón, María y los hijos, los hermanos de Jesús, los hijos de María, venían a llevar a Jesús porque pensaban que él estaba fuera de sí. Así dice la Biblia. Él le dice a la gente, tu madre y tu hermano preguntan, te llaman. Y le mostró así la gente, es aquí mi madre y mis hermanos. porque todos aquellos que hacen la voluntad del Padre, ellos son mi madre y mis hermanos y mi hermana, son mi familia. La gente que está con Jesús crucificado ve la necesidad real, tiene la capacidad de ver la necesidad real. Una necesidad real es un joven fuerte que tiene dos brazos, dos piernas y puede ir a hacer mezcla y poner ladrillo para trabajar y tiene su plato vacío, está pasando y una hambre. Esa no es una necesidad real. Si vos le das comida, vos estás infringiendo la ley porque dice el que no trabaja que no coma. Vos tenés que ayudarle, llevarle, motivarle, trabajar, desarrollarse como hombre. Pero una persona que se asiento que su esposa le tiene que cuidar porque tiene hijos pequeños, no le puede dejar a los niños pequeños con su marido porque su marido quedó incapacitado y ella tiene que cuidarle y los niños son chicos, ponele algo sobre la mesa, ponele algo sobre la mesa si está dentro de tu posibilidad. Mujer, es ahí tu hijo, es ahí tu madre. Necesidades reales. La gente que está en la cruz con Jesús observa con sabiduría lo que les rodea. Después dice ahí, estoy terminando, se me fue un poco el tiempo, les pido perdón. Siempre en Lucas, pero en el versículo ya 28. Cuando uno está en la cruz se deja ayudar. La cruz te humilla. Hermanos, no vamos a poder comprender, hubiese querido decir tantas cosas. Aquel por el cual existís, aquel por medio del cual son todas las cosas y nada, aún esos astros, esas galaxias que están mucho más allá de nuestro alcance, de nuestra conversión, nada de eso existe sin él. se hizo hombre y estaba con los genitales desnudos clavados en un madero. No vamos a entender el nivel de humillación. Ahí estaba nuestro Creador, el Verbo por el cual todas las cosas subsisten y sin él nada es. Por la palabra de Dios existe todo lo que existe. La palabra se había hecho carne y se humilla por su creación, por aquello que él puede hacer así. Él le dice a Pedro, Pedro, si yo pido al Padre, va a enviar doce legiones de ángeles y alguna vez alguien hizo un cálculo del poder que hay en esos seres espirituales. Puedo pedir que vengan y destruyan el mundo. Pero acá hay un poder, Pedro, guarda tu espada. Mi poder se va a notar en tu humillación. ¿Cómo cuesta, hermano? Yo me resisto, parece así, ¿saben cómo me siento? Yo no soy como esa oveja, no soy, les confieso que calla, que enmudece, tal vez necesito madurar. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ahora vos te ceñís, ese soy yo y te vas donde vos querés. O sea, yo le sirvo al Señor, bueno, si ahí van a hacer así, ahí me voy a ir a trabajar. No, con esos hermanos no se puede trabajar. Estoy dando un ejemplo, tampoco no me tengan en un mal concepto. Pedro, Pepi, no sé tu nombre, pero llega un día donde otro te va a ceñir y te va a llevar donde no quieres, anunciándole con qué muerte habría de glorificar al Señor. Queremos la vida de Jesús y Jesús quiere tu muerte. Estamos muertos para el mundo. El que quiera hallar su vida separado de mí la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, por causa de la palabra, dice nuestro Maestro, ese la hallará. Y los que quieran vivir para mí van a padecer aflicciones, pero es lo único que te pide, lo único que te pide, lo único que te pide es que desarraigues la raíz de todo pecado, la incredulidad. Lo único que te pide es confiar. Yo he vencido al mundo. Eso es lo único, lo único, lo único. Los otros van a ser los espacios donde vamos a ser reconocidos de que en verdad hemos caminado con Él. Y vamos a necesitar, porque en medio de esa humillación de nuestra debilidad de estar con Jesús juntamente crucificado, va a haber momentos que vamos a decir como Jesús en Juan 19-28, tengo sed. Sabemos que se cumple una profecía gloriosa en relación a que Él pide agua y le dan vinagre, y la humillación y todo este contexto donde Él alcanza la victoria, más gloriosa en favor de la humanidad. Están cumpliéndose todos los pasajes proféticos, están cumpliendo la gracia, el regalo inmerecido, la incapacidad del hombre estaba siendo alcanzado por la voluntad del perdón divino, estaba siendo manifestado el precio de nuestro rescate, se cumplía la Biblia, todo se estaba desarrollando. Y cuando uno está en la cruz con Jesús, todo lo que Dios tiene planeado para nosotros se va a desarrollar a pesar tuyo porque estás en la cruz. Por eso Jesús dijo y termino con esto en el versículo 30 ahí del Evangelio según San Juan. Le dieron el vinagre y Él dijo consumado es. Por favor, pensame un poco de esas porciones de la Biblia que un día llegaron a tu corazón y te invitaron o te ibas por acá y viene esa porción y te dicen mi hijo, mi hija hacia acá del camino. Y todo cambió para siempre y eternamente. Porque en ese momento nos hicimos participantes de la naturaleza divina. Dios te invita a que comprendas el valor que tenés en Jesús. Dios te invita a que comprendas el poder que tenés en Él. Dios te invita a que comprendas que Él te dio la capacidad para obedecer porque no nos dio espíritu de cobardía, nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Termino con este precioso pasaje del apóstol Pedro. Primera Carta del Apóstol Pedro capítulo 2 versículo 21 al 25 Pues para esto fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos su pisada. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Alguien puede decir aleluya. Para que nosotros estando ya muertos a los pecados cambió para siempre el concepto que tenemos del pecado. Estando ya muertos al pecado vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Hermano no quiero poner de menos el dolor de nadie. No quiero poner de menos cuando hay gente abusada, abandonada, defraudada profundamente. Jesús sufrió el precio de tu sanidad. Si lo crees abrázate a tu sanidad. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al Padre. Él es tu obispo, tu pastor. Él es el que pastorea tu alma. Te recomiendo que ores como Jesús. Te recomiendo que ores como Jesús. Que lo intentes. Va a haber veces que te vas a sentir defraudado, vas a decir no ando, no funciono para esto pero Él sabe que le amas y te vaya a traer. Si es necesario de tu oreja te va a traer de tu oreja. Él sabe cómo tratarlo. Él es padre. Él es el pastor de nuestras almas. Viste hoy un flyer dice si tropezaste deja el pecado no a Dios. No sé si lo leyeron. Decí conmigo juntamente con Cristo. Con fe hermano porque ya terminó ya el culto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí. y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Decí con fe esto este es tu apellido el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la iglesia dice Amén. 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 Gracias por ver el video.